... Un equipo periodístico de un canal de televisión fue asaltado esta mañana en el suburbio de Guayaquil. Dos sujetos a bordo de una motocicleta les apuntaron en la cabeza y les amenazaron con disparar para robarles todas sus pertenencias. Se encontraban en el suburbio de Guayaquil para informar sobre la delincuencia en el sector, sin pensar que terminarían siendo víctimas de esa problemática. Nos dirigíamos a un enlace en vivo por un tema de inseguridad a la ONCE Colombia y allá estaban los moradores con carteles, con informados de la Policía Nacional de otro distrito, pero lamentablemente nosotros fuimos víctimas de la delincuencia a pocas cuadras. El reportero Charlie Pisa junto a su camarógrafo Efraín Flores decidieron bajarse del carro unas cuadras antes del lugar de su cobertura para comprar en una tienda cuando ocurrió lo inesperado. A lo que dejamos el carro parqueado aquí nosotros habíamos caminado unos 4 o 5 metros, vinieron dos tipos en una moto y nos encañonaron. Con pistolas apuntándolos en la cabeza procedieron a entregar todas sus pertenencias. Bueno, equipos de comunicación que nos entrega la empresa, también documentos personales, relojes, anillo de matrimonio y todo lo que teníamos en ese instante. Los dos sujetos huyeron rápidamente en una motocicleta que no tenía placa. La policía acudió al sitio. Estamos activando nuestras unidades de investigación, estamos levantando datos, ya estamos levantando incluso cámaras a través de la corporación y a través del ECU. El gerente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil publicó un mensaje en la cuenta de la institución en Twitter dirigido al gobernador del Guayas, donde asegura. Hoy fueron dos periodistas, pero esto sucede a diario, ya sea en moto, en carro o a pie, en locales o en su casa, nadie está tranquilo. Guayaquil le dio 14 millones de dólares. ¿Qué está haciendo con eso? No vemos resultados, exigimos una respuesta. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.